Apertura de huecos sobre su techo Esta maniobra se realiza cuando el vehículo está volcado sobre su techo, generando un gran espacio de extracción para la víctima. Lo primero será hacer la estabilización estándar sobre esta posición. La primera acción será tratar la luna trasera y la posterior retirada del portón. Trataremos el mecanismo manual por si es posible su apertura. Si no, usaremos las técnicas conocidas. Tendremos la precaución de sujetar la bajada del portón ante la posible caída de objetos. Retiraremos los amortiguadores quitándoles la grapa. Para facilitar la extracción, retiraremos el respaldo del asiento trasero o lo sujetaremos con los asientos delanteros. Con estas acciones ya tendremos una buena salida para la víctima. Si quisiéramos generar más espacio, cambiaríamos los tacos de escalera por los puntales de estabilización. Trataremos todos los vidrios antes de empezar a realizar los cortes. Descubriremos los guarnecidos de los pilares en busca de riesgos como posibles botellines de gas o pretensores de cinturón de seguridad y marcaremos los cortes. En esta maniobra podemos actuar dos bomberos a la vez para ganar tiempo. Con la cizalla haremos unos cortes de alivio junto al pilar B. Cortaremos con cizalla y o sierra de sable los pilares por las marcas. Antes de cortar el pilar C, sujetaremos el techo para hacer una bajada controlada. Para finalizar, protegeremos las espadas generadas con protectores. L stoopes de esto. ¡Gracias por ver! Gracias.